... ...por tercer año consecutivo hemos querido que la experiencia ZOMI también forme parte... ...ya que ya sabéis que nuestros jóvenes es una demanda que viene año tras año... ...haciéndonos al área de juventud... ...y bueno este año seguimos utilizando las mismas instalaciones que años anteriores hemos utilizado... ...como viene siendo Los Marqueses, El Silo, La Estación de Madrid... ...y El Batadero y para finalizar esta actividad pues será el área de juventud este año... ...quien clausure esta experiencia ZOMBI. Este año aproximadamente pues hemos tenido unos 550 jóvenes... ...entre a partir de 16 años y hasta 35 participando en esta actividad... ...y la verdad que para mí como concejala de los servicios de juventud... ...pues a un orgullo también ver que jóvenes que no son tan pequeños sino de damas adultas... ...que participan en estas actividades de juventud... ...que nosotros pues al final queremos que también sea un ocio alternativo... ...a el botellón que siempre deberá de juventud a una actividad que proponemos. Y nada agradecemos a vosotros que estéis haciendo una ruta por aquí por todos estos sitios... ...siempre siguiendo las actividades de juventud... ...y animar a que sobre todo mañana entre sábado y domingo... ...formáis parte también de la Feria del Comi y el videojuego que tendrá lugar en el posto. Gracias. 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 Gracias.